FIRE EMBLEM WARRIORS Esto va todo en la actualización, ¿vale? Tenemos un conjunto de ropa, tenemos a Oboro, tenemos a Niles, tenemos nuevas armas disponibles Está la espada heroica, la lanza heroica, la hacha heroica, el arco eórico, el grimorio heroico y la piedra heroica Y no tenemos más cosas heroicas porque no Vamos con el modo historia y bueno, recordad todo lo que hemos hecho ya, hemos hecho muchas cosas, hemos hecho todo esto Estábamos aquí, estábamos avanzando poco a poco con la historia Pero antes de nada vamos a ir al mercado Zona de práctica, quiero mirar el tema este porque como tenemos a Sura por aquí y a Oboro Oh por favor, que bueno, que bueno Tengo que subir nivel hasta donde... vale, estoy en nivel 19 Pero no puedo subir tanto, la puedo dejar en el nivel 15 Vale, es que mola, Sura mola Y... me mola esto, me mola esto Vale, eh, Niles quiero subirle aunque sea un poco Niles Ah, no puedo subir mucho Es que este personaje me mola, eh Este personaje me mola mucho Nos va con el arco y... y... está bien, está bien, está bien Está bien, está bien Bueno, vamos a lo que vamos Vamos al capítulo 7 Príncipe Hoshidano Aquí se va a liar Capítulo 7 Príncipe Hoshidano Lo vuelvo a repetir por si acaso Es que... Vale Ajá Ajá Rokwan está mal No, está peor, o sea, está hecho una mierda Perdonad que lo diga así, pero es como está Vale Vale Madre a Kiselía Madre a Kiselía Aquí, Takumi la va a liar La va a liar porque la lía siempre y es cabezota Ahora ya estamos Que yo no hago prisioneros, hago amigos Ya la han liao, ya la han liao Es que la tienen que liar si no, no son ellos Madre mía Es que de verdad Bueno, llevamos a Hinoka Llevamos a Frrrrredric Llevamos a Sakura Quiero cambiar a Sakura, espérate Más Cambiar No, espérate Asignar personajes Vale, vale, vale Quiero probar a Asura ¿Por qué no? Es que quiero probar a Asura Me hace ilusión Y... Vale Tenemos alusión aquí Pero vamos a cambiarla Vamos a cambiar un poquito de personajes Asignar personajes Podemos usar a Sakura, a Oboro o a Niles Niles con el arco nos puede venir Pero requete bien Así que vamos a dejarlo así Llevamos a... Ajá Eh... Yo creo que... Claro, habrá que ir para abajo Ese es el problema A esta la voy a enviar aquí Pero vamos, como las balas Esta... Esta que peleé por aquí Que veis que os diga Es que no hay otra Esta... Por aquí No se puede Pues bueno Que peleé por aquí Y tú, pues... También pelea por aquí Es que no hay otra Vamos a comenzar la batalla Y vamos a ver qué ocurre Vale, ahí vienen todos Oboro al frente Con cara de mala leche Cabreada Y ahí está Takumi Pero porque todos atacan Y no preguntan O sea, en serio Es que la lían parda Sin tener que liarla Qué responsables que son De verdad Vale No, misión Toma todos los Bastion Ya, bueno, en eso estamos No, misión Subida de nivel de Hinoka Perfecto Maravilloso Vale A ver un momento Quiero mirar cómo va el tinita ese Vas a ayudar aquí Eh... ¿Qué puedo hacer? Eh, aquel amigo está también aquí Por el Bastion Cron también anda por aquí Vamos a hacer que tome el Bastion Y me les que ayude también Vale, nosotros vamos a nuestra bola A nuestra bola Eh, ahí hay algo Ahí hay un problema Espera un momento Aquí estamos Vale, pero ¿Dónde está el otro? Vale, está por aquí Está por aquí ¿Dónde está el tío? Que tengo que buscar Ahí ¿Será este que se mueve por aquí? No, se está moviendo, se está moviendo Por lo tanto Este no era Que no, no marques Era el samurai de las narices que va hacia abajo ¡Ven aquí, samurai! ¡No te escapes! No, 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 no Diréis, es que es este el que menos mueble tiene, pero... Es que quiero probarlo A ver qué hace Vale, el samurai lo hemos tumbado Que es lo que tenemos que hacer Pues eso está bien Vale, misión secundaria completa ¿Tú a dónde te vas a pedir los bastions, tío? Vale, ahí está bien Esto está ahí tomando el bastion Vale, me parece bien Vale ¿Por qué salen corazoncitos? ¿Por qué salen corazoncitos? Voy a intentar cargarme a estos Que son los jefes pesados No pesados, pero que... No entiendo yo Vale, venga Que queda poco, que queda poco Ahí está, ahí está, ahí está Vale, ahora el resto se lo dejo a los demás Que se apañen ellos Que ya para algo están ahí Espera, vamos a cambiar ¡Wow! ¡Oh, Boro! Nos ataca o Boro No, no quiero saber nada O sea, simplemente Quiero reventarte un poco Y pasar del tema Es que esto es así Eh, Asura es buena, eh No es mala No es mala Pero no me atices ¿Pero por qué me atices? A mí no me atices Que me caliento Venga, ahí está Que no se matiga Me gustaría ver Me gustaría ver cómo es el ataque fuerte de... Ya puedo hacerlo Vale, o sea, el ataque fuerte lo que hace es un homenaje a su canción Mola un montón Mola un montón Vale, uno menos Se ha levantado un puente Vale Aquí, aquí hay algo Vale, es que... Claro, se van... Van pillando los bastions estos Pero... Luego van pasando el tema Y es lo que pasa Se carga el samurai ese Vale Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Ay, nada, pues voy a poner a esta que tome los bastions No, perdón No, perdón A este también Y por aquí hay alguien Por aquí hay alguien Por aquí hay alguien Por aquí hay algo No, no hay nada Eh, sí Venga, vamos ¡Venga! Vale, este es lo que he robado ya Final 15, bien Tienen que estar cerca Son dos jinetes, así que bueno Si me la cargo, el otro está ya, el otro está ya No puedo, porque no puedo pasar Oh, no me tomen las narices Yo creo que, yo creo que el otro está muy cargado, no lo sé Bien, no, o sea, bien Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Paliza total, paliza total Venga, vamos Palizón Esto es tres cuartos de paliza A las finas hierbas En lo que hay Venga, vamos por acá Eh, por aquí hay un baúl Pero tengo que saltar Espera, 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 espera Ahí está Ayuda total Aquí hay que ayudarse Venga Me encanta esto como los voy llevando por ahí Venga de paseo Vamos de paseo Nos los llevamos todos por delante Así que no pierdo la cosa, mola Vale, esto está Por aquí Yo ya no me aclaro Yo ya oigo misión cumplida Y me quedo igual O sea, es como vale Y que me cuentas Acabo de ver a Ana Acabo de ver a Ana Mi ca... ¿Quién está más cerca de Ana? No me fastidies No me fastidies Que están todos a tomar viento Están todos a tomar viento Esto no se hace Espera que voy Voy Quiero mi fragmento De imagen De lo que sea Me da lo mismo Vamos 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 Estoy yendo Espérame que voy Es que eso de que no te avise Cuando llega ¿Dónde estaba? A ver, Ana está aquí Ya no está aquí Ya no está aquí Ya no está aquí No está aquí No te vayas Que estás ahí Que te estoy viendo No te vayas No te vayas No te vayas No me cortéis la imagen ¡Hombre! Vale, perfecto ¡Uff! Posada Ya hemos acabado Vamos a reventar un poquito aquí a gente Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hasta luego Esto se hace así Con elegancia ¿Queda algún Tirado esto? Vale Perdona Hay que tardar un poquito En hacer esto Pero es que es lo que suele pasar Venga, vamos a lo que vamos Vamos por aquí ¿Quién ha subido de nivel? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¡Hombre! ¡Kron! ¡Kron! Te tenemos muy olvidado ¡Kron! No puede ser esto Es que a eso le estoy dando un paseo A los finos palos Vale, uno menos Eh, espérate Me suena que ¿Qué hace la otra allá arriba? Sola, perdida ¿Por qué anda perdida? Venga, vamos a subir gente por aquí Sí, vas a ayudar Anda que Anda que Anda que El jefe este Voy a intentar dejármelo todo en azul Es que me gusta No puedo evitarlo O sea, tengo que dejarlo todo en azul Es lo que hay Queda más chulo Más bonito Ya está en azul, ¿verdad? Sí, pues que se popen los demás Eh, vamos por aquí 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 Azul Vale, esto ya está en azul Esto está Falta pillar esto de aquí Mira que Se ha llevado Vale Bajando Ven aquí Que he fe de puesto Vale Eso es por si acaso Te creías Que te ibas a escapar De la paliza Vamos, aquí no se escapa nadie Jejeje Hombre Acabáramos Ahí la presentación O sea, está dándose de hostias Con gente Y va a pararse Va a poner una diana Para practicar Muy bien Hay gente para todo Venga 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 Ahora me toca Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Es el Frederick Como mora Hay que reventar Hay que reventar un poquito Porque es que esto es así Y es Es lo que tenemos que hacer Vale, vamos a poner a Frederick A ver No A ver, estamos aquí Pero no No has cargado ¿Para qué? ¿Para qué? Pero ¿Qué le pasa? La he visto un poco rara, ¿no? Vale Vale, las tropas de Aitorith Muy bien Perfecto Sí Está bien Está bien Está bien Está bien Hemos conseguido Vale Fase superada Hemos tardado un poquito Pero es que Me gusta que todo esté En azul Es que es lo que tiene Es que las manías de cada uno Son las manías de cada uno Pero bien Me gusta este personaje Me ha molado Como lo han hecho aquí, claro Aunque le he visto así como un movimiento raro al principio Pero bueno Está bien Está bien Estoy cogerming Are you gonna rapใ的 She heredas She's She's She are She's She's Her She's 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 And She resting She 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 did ¡Qué bonito! Sí que tiene Que lo ha atado Oh, ouch That's definitely gonna bruise Why did this happen just to you? What? I was the only one? What about you and the others? None of us were tied up Prince Takami resisted so violently That no one felt safe otherwise I feel like that's an exaggeration At any rate I must apologize And if my sisters have joined you then I will too Happy to make your acquaintance Well, well... Bien O sea, me he quedado fijándome todo en el tiempo empleado y todo eso Y bien Lo que tengo que subir de nivel algunos Están un poco bajos Siempre... Que la suele ser Frederick muchas veces Es que es inevitable Subidita de nivel He conseguido la lanza de dragón La hacha volante Y unas cuantas cosas más Que me van a venir muy bien para mejorar los personajes Tenemos un pergamino más Nueva imagen Ya sabéis Nivel de apoyo A más Su vínculo es máximo Vale ¿Verdad? 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 ¿Verdad que eres un pergamino Antes de venir aquí? ¿Verdad lo que sucedió en elise? ¿Verdad? Si yo era un pergamino No habría tanta dolor en mi casa Si solo me pudiera ser más fuerte No importa lo que sucedió en el pasado No nunca hubiera sido una de la vuelta ¿Verdad con su fuerza Para la protección de todos ¿Verdad? Eso es el Crom Que la gente Y los Shepherds Relan Y aún Elisa Los problemas permanecen Las personas han estado sufriendo desde la última guerra Y yo no puedo hacer nada sobre eso Excepto preocuparte Y ser un pergamino Es tan patético Un pergamino? ¿Patético? Tú eres el único que piensa eso, Crom Si ves a alguien que necesitas, te ayudas ¿No es eso solo tu forma? Como cuando te encontraste a mí No tenías razón para ayudarme Y aún así lo hiciste Esa es la única manera que sé cómo vivir mi vida Es esos ideales que motivan a tantas personas Y a las personas que luchan a tu lado Esto es solo mi opinión, pero... Ser un héroe no significa que tienes que ser perfecto Un héroe es alguien que cuida por las personas alrededor de él Y que guida a ellos Entonces, con esa lógica, sin ningún tipo de lado, un héroe es solo una persona normal? Y eso es una interpretación Pero aún así, siempre estás enviado con amigos Sí, estás correcto Porque no puedo hacer nada conmigo ¿Eso es lo que estás tomando de todo esto? Solo mirad a lo tanto que confío en ti Sin tu ayuda, quién sabe dónde estaría Oh, dale, dale, dale me sorprende Usted me embarró Es la forma en que creas en tus amigos como tú Que te hace un héroe para mí Esa por eso que estoy orgullo de que te se convirti a un héroe en este mundo Bueno, si eso es lo que pasa Solo tengo que ser valiente de la título de héroe Y nuestra primera pasión es salvar esta tierra Bueno, pues tenemos la charla ya del nivel máximo entre Krohn y Darren. Interesante porque nos desvelan cosas del juego y a la vez no. O sea, está bien para el que no se haya pasado el juego de Fire Emblem Awakening, está bien porque te hablan poco, pero no te esplaya, está bien, está bien. Vale. ¡Eh, eh, eh! ¡Tejevínculos! Mola. Podemos usar Yatakumi, al único que han atado, por cierto. Me ha molado esa referencia, o sea, ha estado muy bien, ha estado muy bien. Bueno, pues próximamente haremos ese capítulo 8, Gran Príncipe Ryuma, y veremos a ver qué ocurre en él. O sea, tenemos que ver, lo tenemos que ver. Y bueno, pues lo dicho, espero que os haya gustado este capítulo y nos veremos próximamente con más. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!